Y muy buena gente de youtube, estamos acá en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en otro world tour Ahora están viendo lo que es el spawn de este mundo y créanme que las cosas que vamos a ver en este survival son de lo mejor que hay Yo no soy el creador de este survival, están los créditos con la descarga y todo eso en el final de la descripción Como siempre lo digo, los invito a que se suscriban al canal, que le den un hermosísimo like y que se unan a todos los servidores de discord que están en la descripción del video Recuerden ver el video hasta el final para saber bien donde está cada granja, cada construcción impresionante que tiene este survival técnico Por después van adelantando y no saben donde están todas las hermosas granjas que hay Entonces ahora si, comenzamos Lo primero que nos encontramos en el mundo es una Iron Obelisk Granja de hierro de 8 módulos que produce una barbaridad de golems Miren, se acaba recién de morir uno que estaba por acá y ya al instante prácticamente ha aparecido otro golem más En el suelo nos encontramos con beacons de distintos materiales, uno de hierro, uno de esmeralda, uno de oro y uno de diamante El cual está hecho todo, todo, todo de diamante, no solamente la parte de afuera Al lado de la granja de hierro nos encontramos con su trading hall, el cual está hecho en el aire y tiene una especie de construcción en forma de castillo Esta es la base decorada con madera, piedra luminosa, escaleras, etc. Y hacia cada uno de los lados tenemos parte del trading hall, en el cual justamente está un poquito incompleto por este lado Aunque como ven es bastante bastante extenso Y por la parte trasera tiene el mecanismo para que ustedes puedan ir metiendo a los aldeanos Por el otro lado está prácticamente igual, está todo prácticamente todo decoradísimo Pero aún faltan los aldeanos, la parte más importante Por acá a un lado del trading hall nos vamos a encontrar con su granjita de aldeanos En esta pequeña base que me costó encontrarla, acá toda, toda en el aire En el cual vamos a tener la granja de aldeanos que ya está rota En la parte de arriba no hay nada, pero en la parte de abajo está la granja de aldeanos erotix Que ya todos conocemos Llegamos directamente a la parte de una zona de granjas o una pequeña base En la cual primero de todo tenemos, esto es una granja de árboles Que como ven tiene muchísima redstone, pistones, observadores, tiene de todo Por acá hay una convertidora de concreto que le falta el wither, en la wither cage Y por acá nosotros podríamos comenzar a poner el concreto Que se va a solidificar por el agua que hay acá Y posteriormente se va a romper por el wither que tendría que haber acá Esta es una granjita que imagino ya la deberían de conocer Es una granja de piedra, ok, de cobblestone como se están dando cuenta Que produce un montonazo, un montonazo como se están dando cuenta Yo estoy acá instaminando porque estoy en creativo Y todo el tiempo está produciendo piedra Granja de algas de la más conocida que esta ya no funciona en las últimas versiones Granja de lava Esto que parece ser una granja de polvo de hueso un poquito rara Pero que si produce bastante Pedazo de granja de oro Por favor son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 portales en total Cuales van a producir una cantidad super, hiper, mega, masiva de pigmans Que van a venir todo por las corrientes Luego van a terminar cayendo por este tubo Y se van a morir por un trident killer Ahí están todos los módulos completamente prendidos Y ya se están dando cuenta de la cantidad de pigmans Que esto produce Que hasta me está agarrando un lag terrible Tengan mucho cuidado si son jugadores de móvil O en algún dispositivo de gama baja Porque si van a sufrir un bajonazo de FPS Pero miren todos esos pigmans cayendo a su trident killer Muriéndose Dejando su experiencia por acá Que nosotros nos acercamos un poquitito Y la vamos agarrando Por esta parte de acá Hay un pequeño mecanismo de redstone El cual va a comenzar a soltar todos los ítems En estos soltadores Por acá abajo Y acá se va a comenzar a filtrar Toda la carne zombie Pepitas, etcétera Granja de todo tipo de tintes Cada módulo de estos Nos va a producir un tipo de flor en específico Por ejemplo este Nos va a producir tinte rosa Este gris Este otro naranja Este celeste Y así sucesivamente Son un total de 9 módulos Los cofres de acá Son en los cuales Van a comenzar a llegar Todas las flores Atención a lo que se viene Por acá Esto es un duplicador De bloques de gravedad Que tiene un sistema binario No sé cómo se llama Bien sinceramente Como ven Hay un montonazo de redstone Repetidores Comparadores Pistones Con los Con los Bloques de concreto O sea Es una granja Ya muy difícil de hacer Miren todo el lío Que hay acá de redstone Acá ya es mucho lío Si no le entiende bien A todo este tema De redstone Como yo Pero como ven Hay varios módulos Son Uno Dos Tres Y cuatro módulos Y si no estoy mal Esta granja Produce en torno A unos Cuatro millones De ítems Por hora Es decir Un millón De ítems Por cada módulo Una vez que hayan terminado De usar la granja Todos Todos sus bloques Duplicados Van a pasar Por estas corrientes De agua Que llevan Todas A un punto Central Donde ustedes Van a poder recolectar Todos los materiales Guardarlos Y llevárselos Para donde quieran Llegamos Hasta La granja De hielo Y la granja De nieve Para ir al almacenamiento Bajamos Todo por este Tunelcito Lleno de nieve Y hielo Continuamos Todo Por acá Y ya llegamos Como se dan cuenta Al almacén Estos lados De barriles Este Y este Son De la granja De nieve Como ven Está todo Bastante lleno Los primeros Y después Estos cofres Acá Son de la granja De hielo Que están Bastante vacíos Porque todo este hielo Lo usó En la Gravity Blocks En el duplicador De Gravity Blocks Como ven En la parte De adentro De cada muñeco De nieve Hay Un De estos chabones Que pone nieve Y con los pistones La sacan Muy rápidamente Obviamente Que todo este Circuito de tolvas Está conectado A los barriles Que les mostré Antes En el otro Golem de nieve El cual está Acá a un lado Es exactamente Lo mismo Literalmente Es el mismo Mecanismo Que todos Estos dispensadores Tiran los ítems Hacia ese lado Y llegan Hacia los barriles Se preguntarán ¿Qué es Este bloque Gigante Acá de hielo Con agua Y qué sé yo? Efectivamente Esto es La granja De hielo Ustedes Se meten Por este sector De acá Se meten Por acá Y ustedes Empezarían Por acá A picar Con un pico Con toque de seda Si se llenan El inventario Se va a ir A almacenar Directamente Todo el hielo Al sistema De almacenamiento Pero la idea Es que esto Lo utilicen Con un pico Con toque de seda Que se pongan Un beacon Que se pongan Todo para picarlo Lo más rápido posible Como se dan cuenta Todo esto es Súper Súper Largo Se pueden quedar Acá Un montonazo De tiempo AFK Y este mismo Circuito Se va repitiendo Muchas Muchas veces Por el sector De la stronghold Tenemos Una pequeña Decoración Utilizando Concreto negro Y típicos materiales Que nos vamos a encontrar En el end Además De una granja Que esta Si está rota Que estará Una granja De duplicadores De bloques De gravedad Pero esta Ya no funciona Hace mucho tiempo Esta granja Si es bastante Bastante antigua Tengan Mucho cuidado Con los cristales Del end Porque si ustedes Llegan a tocarlo Así Van a explotar Todo alrededor Se va a hacer Un lío Y van a destrozar Todo el portal Van a destrozar Toda la decoración Y no queremos eso Una vez Ya en el end Saliendo De la plataforma De spawneo Nos encontramos Con su granjita De endermans El cual Me parece que le falta El endermite No mira Tiene el endermite Y todo Entonces Acá arriba Van a spawnear Los endermans Y se van a quedar Todo Todo Por este tubo Hasta llegar Acá Y ustedes acá Simplemente Los van a matar Con una espada Con saqueo 3 Y todos los items Se van a dirigir Directamente Hacia este cofre Destaco La decoración De esta granja Que es Muy linda Con la especie Esta de La brújula Ahí está Que no me sale el nombre Y en el centro El ojo De end Como ven Acá Está El enderman Detecta al endermite Y se cae Por las trambillas Cae todo Todo por este túnel Pum 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 Y se queda acá Esperando Su muerte Miren 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 Todos los armas Que están ahí Que se están Por caerme Ahí se cayó Uno Ahí se fue el otro Y ahora Estos dos Ya se van a caer En un segundo Por este pequeño Huequito Acá Llegamos Hacia otra parte De decoración Acá está decorado Todo esto Con barriles Más estandartes Y cosas que quedan Bastante facha Bueno no es un estandarte Disculpen Es Los marcos Esto Que nunca me sale el nombre Los mapas De la granja Que como ven Se ve muy muy piola Y por acá Tenemos El cofre Ok Todo este sistema De almacenamiento Con una cantidad Bastante grande De perlas de ender En el portal Del end Tenemos Una pequeña Bajadita Para hacer Un pequeño Wither killer Para utilizarlo Colocamos por acá Arena de almas Otra más hacia adelante Una a la derecha Una a la izquierda Y las tres Respectivas Cabezas de Wither Va a aparecer Acá O sea Metido En el portal No va a tener Ninguna escapatoria Y las corrientes De agua Son utilizadas Para que el Wither No rompa Nada de alrededor Como ven Por más que intente romper No va a poder No va a poder Se va a quedar Acá Y usted saca Directamente Con una espada Con castigo Creo que se llama En el cantamiento No recuerdo bien Para sacarla Muchísima más vida Los van a ir matando Inclusive Si ustedes quieren Pueden invocar Varios Wither Por más que yo acá Voy a invocar Un segundo Wither Así De esta manera Y por acá Inclusive Hasta un tercero Pueden Yo les diría Hasta un máximo De cinco Porque después se les puede llegar A Wither Pero como ven Se puede spawnear La cantidad de Wither Que prácticamente Ustedes quieran Típica Granjita de Rites Esta es un poquito Distinta A las que normalmente Vemos Ya que solamente Está la plataforma De spawneo Que es un 3x3 Y cuando spawnean Los pillagers Se activa Un mecanismo Que va a abrir Todo este suelo Van a caer Todo por este tubo Y acá Se van a morir A un lado Tenemos Un item Sorter El cual va a filtrar Las esmeraldas Uno que va a filtrar Redstone Otro pólvora Y demás Ítems Y hacia el otro lado Tenemos este otro Item Sorter Que va a tener Todos los que son Ítems no estaqueables Inclusive algún que otro Totem Va a caer Pero Luego Cuando se llenen Todas Todas estas Tolvas Automáticamente Se va a comenzar A quemar Todo En la parte Inferior Está El punto de spawneo De los pillagers Con bandera Acá El pillager Va a aparecer Se va a activar Esto Y se va a morir Por el Trident Killer Esta no se ve Tanto en los Surreal técnicos Porque creo que puede Presentar una falla O bueno Como se dan cuenta Utiliza más Redstone Que otras Pero es una Bastante buena opción De igual manera En el océano Se encontramos Con una granja De guardianes Decorada De una manera Muy Muy hermosa Tuvo que romper Todo Todo El monumento Vaciarlo De agua Y colocar Todos los Portales Como siempre Lo digo Cada vez Que una De estas Granjas Si se ve Muy lindo Perfecto Pero si lo que Está buscando Es mucha eficiencia Hay granjas Que literalmente Son un bloque De arena De almas Un bloque De agua Y listo Y les va a producir Bastante más Que estas Aunque sinceramente Esta granja Se ve Hermosa Y además Va a producir También Bastantes Ítems Y por este Sector Del mismo Portal Llegamos Hasta el Almacenamiento Acá Es donde Caen Todos los Guardianes Se van a Quemar Un poquito Y después Van a Caer Hacia el Final Del tubo En la Zona De matanza La cual No es Con Tranquiler Simplemente Con bloques De magma Está El sistema De almacenamiento Ok Que como Se dan cuenta Es el Típico Sinceramente Este si Se ve Bastante Casi Cualquier Guardian Farm Todas Todos Los Almacenamiento Que yo He visto Son Más o Menos Similares Pero no Por eso Deja de ser Hermoso La verdad Es que Es muy Lindo Porque La Primarina Es un Bloque Que combina Muy bien Y más Si utilizamos Por ejemplo Las Escotillas Estas Las Paredes Estas Etcétera Ya Para Prácticamente Ir Cerrando Tenemos La Granja De Vacasetas Con Bloques Portales Esta es Una De Las Granjas Que Me Parece Más Moves Produce O sea Miren Quédense Así En el Punto AFK Miren Pónganse Así Y van a Ver Como van A aparecer Pequeños Puntitos Rojos Y Automáticamente Desaparecen Porque Aparece La vacaseta En el Bloque Y Automáticamente Se Mueve Hace Bloque De Portal Parte Mala De Esto Como Ven En Riva A la Izquierda Es Que Estamos En Una Isla De Champivacas Que Suelen Estar Bastante Se Me Comienza La Guiar De Todas Las Vacas O sea Miren Miren Eso Que Se Mueren Ahí En Las Hogueras Para Que Nos Den Como Se Dan Cuenta La Carne Directamente Ya Cocinada Por Las Afueras Tenemos Un Sistema De Cargado De Shulkers En Cofres Ok Como Miren Esta Shulker Está Completa De Filetes Cocinados Y Del Otro Lado Están Las Shulkers Que Tienen Cuero Y Esta Es La Decoración Que Hay Por Este Lado Como Ven Acá Están Los Cofres Con Shulkers Y El Camino Por El Nether Todo Decorado Con La Ambientación De Las Vacas Zetas Bueno Gente Hasta Acá Llega El World Tour Del Día De Hoy Espero Que Les haya Encantado La Verdad 10 De 10 Este Mundo Tienen Los Créditos Al Creador De Surreal No Soy Yo El Creador Lo Aclaré Desde El Principio Junto Con La Descarga En Su Video En La Descripción Como Siempre Lo Digo Los Invito A Que Se Suscriban Al